¿Quién eres tú? ¿Qué de repente apareciste en mi vida? Haciendo revivir la ilusión perdida Que hace ya tiempo adormeció dentro de mí ¿Quién eres tú? ¿Serás un ángel bueno o serás mi pecado? Para saber si yo estoy cierto o equivocado Tan solo el tiempo es quien me lo podrá decir ¿Quién eres tú? 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 ¿Y cuál secreto tienes tú? Tan escondido De algún milagro tú debes haber venido O alguna bendición que Dios me regaló ¿Quién eres tú? 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 ¿Quién eres tú?